En la séptima, canal 97 de Tigo, la plataforma de Chuto y el canal de los deportes RPC les informa que rompan fila porque arrancan en la séptima. Brinca incorruptible con Mario Chonga, se va al comando en el segundo lugar, Banica, en la parte interior, Solalazana, afuera, está accionando Daddy Legacy, cuarto va quedando Chuklu City, en la parte interior, está avanzando Venezuela, Pegaso, en la parte central de la cancha, Sol Golosala, Gran Edward corre en el último lugar, pasaron 23, tres quintos, se acercan al poste de los últimos 600 metros, en la parte de arriba, Daddy Legacy, domina el comando contra incorruptible, Chuklu City, Banica por fuera en el cuarto, Solalazana, en la recta que está dividendo, en los últimos 350, Daddy Legacy sigue al frente, Chuklu City le hace un envión por la parte de afuera, 250, la punta la mantiene Daddy Legacy, Chuklu City avanzando por fuera, Chuklu City, Daddy Legacy, Daddy Legacy pero Chuklu City, empareando y pasando, número 5 despega, cuerpo y medio, el pupilo Don Pedro descarga con Miguel Martínez, Tres largo, Canachiu City, segundo Daddy Legacy, incorruptible, adentro Solalazana, Venezuela, Pegaso, Gran Edward, va culminando en la parte central de la cancha, con Sol Golosala.